¡Urbola! 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 Me dijeron que era niño, la segunda ecografía, me dijeron que era niña, la tercera ecografía, me dijeron que era niño, en la cuarta ecografía, me dijeron que era niña, cuando a mí me preguntaban, ¿es un niño o una niña? Yo a la gente le decía, ¡Tiene día! ¡Tiene día! ¡Tiene día! ¡Tiene día! ¡Vaya pata que me ha dado el canalla, si siga sin hacer esta tabla, ni por febrero, ni por febrero, y es que mi niño es cirigotero, y es que mi niño es cirigotero, y es que mi niño es cirigotero. ¡Urbola! 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 Cádiz, Cádiz, les voy a enseñar a ustedes mi última geografía. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Qué aborte, misa, qué aborte! ¡Qué aborte, misa, qué aborte, misa, qué aborte, misa, qué aborte! ¿Qué hizo el vecino? ¡Vámonos, bonito! ¡Vámonos por Cádiz, por Tabuela, por Andalucía, con los Pachas, con los brazos para abajo! ¡Olé! ¿Qué hizo el vecino, vamos? ¡AbИtrafo! ¿Qué hizo el vecino? ¿Qué hizo el vecino? ¡Vámonos! Bonito, eh? ¡Olé! Quiso el destino que nuestra princesa Cuando estudiaba mi estado en Madrid Fuera ingresada en la 27 ¿Cuál fue mi sorpresa? Que yo estaba allí Era mi habitación Y Leticia a mi lado Solo Leticia y yo Y no venta soldado Le cambiaba a Leticia catorce veces La cama al día Y yo la desbarataba cuando escuchaba Ya hasta dormía El flor del suelo estero Era un invernadero Leticia para comer Que pena mantener comida a la casa Una bandeja pa' mí Con una nación de chope de lava Una noche susurra a mi oído Él cambia a su niña por mí Ni por un reinado ni dinero Cambiaré lo que más quiero Con el brazo izquierdo levantado Cierro el puño fuerte de Milano Y en mi vientre crecerá el futuro De un país republicano ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo para Belarrera, que era Andalucrillo, que era Andalucrillo, que era Andalucrillo. De inurgencia al entrar, me preguntaron que arrojó la fuente por echarme la culpa. Que yo acabo de llegar. Desde que estoy embarazado, no me veo la pisa. No me veo la pisa, desde que estoy embarazado, no me veo la pisa. Me he tenido que comprar el espejito de los dentistas. Pero se contentó, pero se contentó, pero se contentó. Porque no sabía que el espejito tenía aumento. A todas las mujeres, yo siempre le he escuchado. Tenían que quedarse los hombres embarazados. Y ya verán que solo tiene un hijo. Para los hombres sería un martirio. No me veo la pisa, no me veo la pisa. No me veo la pisa, no me veo la pisa. Ay, el día que vaya a París, me pido la epidural. Mi esposa responderá. ¿Para qué quiere la epidural? Sin duda, cintura para abajo. Nunca ha sentido nada morir. Desde que estoy embarazado y he hecho mando a calzones, ni puedo hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni agarrarme, ni agarrarme los cordones. No es por nada que te lo tienen. Ni me puedo ceitar, ni me puedo levantar. Ay, embarazo más malo, hijo. Estando en el paritorio, un parco descontrolado, el niño le sale un reto y el marido no cabreado. O a preguntarle a un amigo, esto cómo puede ser, y el amigo le contesta. No te preocupes, mi hermano. Habrá sido un fallo, madre. Mi hermano. Es decir, cuando llegue al final, que nuestro carnaval será ese río donde el puente de él se enamoró. La nieve y frío son, tú me enseñaste a no olvidarme de febrero, mi público querido. Opa, yo quiero salir. Nace en España, para ser nativo. Ha tenido un 9 en ese, de ilusión y papelillo, siempre unido a tu barriga, el que compre en tu prestigio. Opa, ya me entiende a ti, que sin febrero, no sé vivir. Se cumplió la ilusión, le va a ser en la tabla de falla. Este niño es el sueño de todo, este niño que nunca te piensa olvidar. Qué buena será para él su tacita de oro, porque allí no será este tesoro. Qué buena allí Cádiz unirá por él, y lo bautizaré. Y del hombre le conge el febrero, que el febrero no viene con cera, cantaremos al mundo sin cada barrera. Marcho, 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 que ya los marchos de aquí se van. Si quiere volver a escuchar, no tendrá que ser en maternidad. Marcho, 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 que ya los marchos de aquí se van. Si quiere volver a escuchar, no tendrá que ser en maternidad. Huelva tenida yo quejé. Huelva tenida yo quejé. ¡Huelva tenida yo quejé! ¡Huelva tenida...! ¡Honla y...! ¡Gracias! ¡Gracias!